Hola queridos amiguitos, queridas familias, ¿cómo estáis? Aquí nuevamente para contaros una nueva historia en el apartado de mis historias favoritas en nuestro bolsito del tesoro vamos a ver qué historia nos toca hoy A ver, aquí tengo grandes historias, vamos a ver Hoy nos toca la tempestad calmada Vamos a ver qué dice Hay muchas ocasiones en nuestra vida en las que lo que sucede a nuestro alrededor nos asusta ¡Ay! ¡Cuántas cosas sabrán que nos asusten! Como cuando nos quedamos solos en la oscuridad o cuando escuchamos ruidos extraños Un día los discípulos de Jesús sintieron muchísimo miedo y Jesús les enseñó una gran lección Vamos a ver, la tempestad calmada Después de una dura jornada, Jesús y sus discípulos tomaron una barca Con frecuencia utilizaban este medio de transporte Vamos a hacernos a la idea de una barca Aquí tenemos una que no es exactamente igual pero nos sirve para centrarnos en la historia Dice Jesús escogió un rincón de la barca y se recostó porque estaba muy cansado Sus discípulos preferían charlar entre ellos e intentar pescar un poco para aprovechar el regreso a casa Después de un rato de recorrido comenzó a llover La lluvia se fue haciendo más intensa y las olas fueron creciendo y comenzaron a golpear la barca ¡Wow! ¡Wow! Se empezó a mover esta barca fuertemente con el golpear de las olas Lo que parecía una suave lluvia pasó a convertirse en una gran tormenta Ahora las olas golpeaban con más fuerza la barca ¡Ay! ¡Qué miedo debían sentir los discípulos! ¿Verdad? Ellos, asustados, se miraban unos a otros ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? El oleaje era cada vez más fuerte ¿Qué hacemos? gritaban La barca se va a hundir Imagínense la barca Estaban ellos aquí, se iba a hundir Así, se iba a hundir la barca con tanta fuerza de la lluvia y que se había convertido en tormenta ¡Ay! ¡Qué miedo debían pasar! Jesús no se enteraba de nada de lo que pasaba porque estaba profundamente dormido Cuando todo parecía terminar en una tragedia uno de sus discípulos se dirigió angustiado a Jesús y le dijo ¡Maestro, maestro! ¡Vamos a perecer! ¡Sálvanos! ¡Ay! Todo asustado, con pánico Jesús se puso de pie y miró a su alrededor Los discípulos estaban temblando del susto y fuertemente agarrados a la barca ¡Ay! Estaban aquí ¡Qué miedo! ¡Nos morimos! ¡Nos vamos a morir! Entonces Jesús les dijo ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Es verdad porque cuando uno tiene fe debe confiar y no debe tener ningún miedo y en medio de la tormenta que parecía hundir la barca Jesús hizo un momento de silencio Luego le dio una orden al viento y al mar y poco a poco todo volvió a la normalidad y a la calma ¡Wow! ¡Era un milagro! Sus discípulos se quedaron sin palabras maravillados ante el milagro que estaban presenciando y se decían unos a otros ¡Hasta el viento y el mar le obedecen! ¡Wow! Es que es tan grande nuestro Dios ¿Verdad? Y ahora tenemos esta oración que dice Padre Dios danos mucha fe para no tener miedo ante las dificultades de la vida Acompáñanos cada día y protégenos de los peligros Queremos creer siempre en ti porque tú lo puedes todo Gracias por tu amor Así es queridas familias Hoy hemos aprendido lo importante que es confiar en Dios porque confiando en Él todo es posible Nos vemos muy pronto en una siguiente historia ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!